Música Hola, buenas noches, mi nombre es Cindy Araiz Vázquez Urbano, tengo 29 años Hasta el momento me he sentido bien de salud, gracias al programa Hemos logrado un poco la meta, no toda, pero ahí vamos Pues en el momento llevamos 15 días, pues no he bajado mucho, pero he bajado un kilito Pero ahí vamos, con mucho esfuerzo, pero vamos Al principio ha sido un poco complicado, pues porque no es la rutina de uno todos los días Pero yo sé que con esto vamos a poder bajar un poquito El manejo de la alimentación con la nutricionista, pues se me ha complicado mucho dejar un poco de cosas Pero ahí nos toca poco a poco Bueno, de todo agradecerle al hospital por el apoyo que nos está dando Muchas gracias a todos los que están participando en esto Pues de todo modo, ante todo, gracias Música